Un aplauso sin duda alguna para Azabache, que no se quiso callar ante la defensa de un régimen dictatorial de Nicolás Madura que hizo ese periodista, activista comunista llamado Jorge Crenes. Azabache, muy buenas noches. Muchas gracias Javier, muchas gracias a ti y a todo tu equipo por esta gran oportunidad. Cuéntenos Azabache, ¿qué barbaridades estaba diciendo Jorge Crenes para que usted saltase como una pantera de esa manera? Bueno, mira, te tengo que poner en contexto que yo me tuve que ir de mi país hace 20 años cuando empecé a denunciar todo lo que estaba pasando en Venezuela. Yo salía de una entrevista de radio porque en Venezuela yo era una figura en ese momento, cantante, actriz, hacía telenovelas, cine, televisión, giras nacionales e internacionales. En una entrevista de radio que voy saliendo, me consigo desgraciadamente con el asesino golpista de Chávez. Y digo asesino golpista porque yo viví el golpe que hizo en el 92. Entonces a mí eso me quedó en la cabeza metido como mató tanta gente, 300 personas oficialmente, incluyendo a un vigilante del canal donde yo trabajaba en ese momento. Y él me ofreció, se cruzó conmigo, me ofrece un cheque en blanco y me dice que me sume a su revolución. Y yo le grité con ese mismo impulso que me ves más joven, imagínate, le grité en su cara que para mí era un asesino, que yo jamás me iba a unir a ninguna revolución. Y eso bastó y sobró para que se me cerraran las puertas en mi país de trabajo. Ya la novela no estaba, ya las discográficas no estaban, amenazas a mi familia, amenazas a mí. Tanto fue así que yo tuve que agarrar una gira que comenzó en México y terminó aquí en Argentina. Y yo dije donde me deje el avión ahí comenzaré de cero con todo lo que implica para poder sacar a mi madre, que era lo que me tenía realmente más preocupada porque mi madre es todo para mí. Mi mamá ha sido padre y madre a la vez. Y mi madre, que es médico cirujano, anestesiólogo, con posgrado de clínica del dolor, dejó de recibir su jubilación y pensión hace tres años. Igual que ella, hay 14 mil jubilados y pensionados venezolanos en el exterior sin recibir su jubilación y pensión. Y no hablo solamente de venezolanos, sino de todas las nacionalidades que hicieron vida en Venezuela todos estos años. Entonces, imagínate que para mí la indignación fue tremenda porque yo tengo las estadísticas. Yo pertenezco al movimiento Artistas por Venezuela, que es un movimiento de 250 artistas, periodistas y comunicadores de los más relevantes de mi país. Pertenezco a Alianza de Venezolanos en el Exilio, en Resistencia. Pertenezco a Venezolanos somos todos que el año pasado llevamos firmas de apoyo a las denuncias de crímenes de lesa humanidad cometidas por el régimen venezolano contra nuestra sociedad civil, a movimientos como repúblicos. Entonces, yo estoy de verdad con mucha información y ver cómo las cifras escalofriantes de muertes en mi país y este señor se sienta con su cara bien lavada a hablar de que en Venezuela no está pasando nada, que él la pasó muy bien. Mira, la indignación fue terrible, Javier. Yo creo que cualquier ciudadano que quiera a su gente, que quiera a la humanidad, no puede sentarse tranquilo en frente de una persona así. Azabache, cuéntenos, ¿qué noticias tiene usted acerca de cómo lo están viviendo sus compatriotas venezolanos en estos momentos? Bueno, Javier, yo tengo las 24 horas del día contacto con mi gente en Venezuela y en las diferentes partes del mundo. Lo que está viviendo el venezolano hoy es terrible porque, como bien saben, no hay comida, no hay medicinas, pero para el régimen sí, el régimen compra armas, el régimen compra conciencias y el régimen se mueve con el narcotráfico y el terrorismo internacional mientras nuestra sociedad civil muere. Estoy hablando de niños, hay un cálculo de 11.000 niños más o menos con desnutrición muertos por años. Las fotos que me llegan son impresionantes, los niños con la piel pegada a los huesos, Javier. O sea, una cosa de verdad terrible. Y no solamente son los niños, son los hombres, mujeres. El estado del venezolano es terrible. Y a mí es lo que me da mucha impotencia porque yo soy apartidista totalmente. Pero creo que la humanidad se tiene que voltear a ver esto que está sucediendo, que es un plan hecho no solamente para Venezuela, sino para el mundo. Venezuela es la puerta de entrada de este plan maquiavélico que tiene esta gente de destruir. O sea, piensa diferente, te destruzo. Yo me impongo a plomo y muerte y eso la humanidad tiene que evitarlo. Azabache, todos los españoles de bien sabemos que la de Venezuela es una dictadura, la de Nicolás Maduro, heredada de Hugo Chávez, que pisotea los derechos de los ciudadanos venezolanos. Pero aquí en España, no sé si usted está muy al corriente de nuestra actividad política, tenemos un grupo llamado Podemos con personajes como Pablo Iglesias, como Juan Carlos Monedero, como Íñigo de Rejón, que aseguran que el régimen bolivariano es maravilloso, que los venezolanos gustan de hacer filas frente a los comercios porque así socializan y comentan la jugada durante el día, o que viven muy bien porque comen tres veces al día. ¿Qué le parece que en un país como España, un grupo como Podemos, hable de estas cosas acerca de Venezuela? Indignante, indignante, porque Podemos, todo el mundo sabe que Chávez le dio mucho dinero a Podemos para crecer, igual que dio mucho dinero a los países como Nicaragua, el mismo López Obrador ahora en México, países hasta Brasil en su momento, Argentina en su momento, lo que ellos han invertido, la petrochequera de Venezuela ha sido tremenda para imponer este modelo. Yo realmente quisiera que los españoles viajaran a Venezuela y vivieran como un venezolano. Cuba ha sido el creador de esta desgracia para toda Latinoamérica y el mundo, porque es un modelo de hambre, miseria y muerte. Yo te lo voy a decir simple, Javier, esta gente cuando llega al poder en forma democrática, utilizando nuestras herramientas democráticas para después modificarla, comienzan a destruir el aparato productivo de un país. Luego persiguen, expropian, el que puede se va, el que no se tiene que adaptar, porque si no es directamente expreso o asesinado. A Zabache, nos hubiera encantado que esta entrevista hubiera sido para hablar de sus éxitos profesionales, como impulsora del pop latino, por sus éxitos televisivos, pero lamentablemente es para aplaudir que usted sea una activista más de los derechos humanos, luchando por esa falta de derechos que se está produciendo en su país. Muchísimas gracias por habernoslo contado aquí en España. Muchísimas gracias a ti, Javier, a todo el equipo, a la gente, si me quiere seguir en mis redes sociales, arroba a Zabache online, que ahí estoy colocando mucha información sobre todo esto que nos está pasando a todos. Un beso enorme. Muchas gracias a Zabache, un saludo desde España.